¿Cómo estás, Boris? Bueno, vamos a comenzar contigo un ratito, ¿no? Cuéntame, ¿dónde estás exactamente en estos momentos? Todo bien, gracias a Dios. Estoy aquí viviendo en Austin, Texas. Y, bueno, me va bien aquí, todo bien, gracias a Dios. Trabajando fuertemente en la pintura, que es mi don, mi arte. Y, bueno, hice con... Un arte maravilloso, hermano, de verdad. Muchísimas gracias. Es arte realista, hiperrealista, y me encanta. Aquí está Sara. ¿Cómo estás, Sara? Ya, ya, quédate ahí tranquilita, no te muevas, que saliste. Ay, lo que pasa es que tuve un fallo. No, no, no. Tuve que voltear el teléfono, no los puedo ver. ¿Ah? No los puedo ver porque tuve que voltear el teléfono. Me volví un mocho acá. Pero ahorita los ves. Bueno, los escucho, pero no los veo, la verdad. Porque tuve que voltear el móvil porque me enrollé aquí todo. Y, bueno, no importa, igual los escucho. Bueno, pero nosotros te estamos viendo bien y te estamos viendo perfecto. Bueno, amigas, amigos, voy a conversar con ellos, Sara y Boris. Sara es una venezolana que vive en España. Y Boris es un artista venezolano que vive aquí en Estados Unidos, en Texas específicamente, donde está. Pero voy a conversar primero con Sara, porque Sara viene trabajando con un arte también muy bonito, que es justamente el trabajo, entre otras cosas, de realizar agendas. Pero quiero saber un poco de ti, Sara. Sara, ¿qué tiempo tienes por allá, por España? ¿Y qué te motivó a comenzar este emprendimiento? A ver, bueno, primeramente, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás brindando a los dos. De verdad que súper agradecida y emocionada, nerviosa. Y, bueno, no te vas a imaginar el rato que tengo aquí. Porque, bueno, soy un poco introvertida con este tipo de... Tú sabes, salir aquí... Te da pena la cámara, no me digas eso. Pues sí. Pues sí, mucha. A ver, yo tengo casi cinco años acá en España. Vinimos mi esposo y yo. Y, pues, abrirnos caminos acá en España. Ya tú sabes, como todos los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, que estamos tratando de buscar una mejor opción de vida, de calidad de vida. Y, pues, nada, llegamos a España. Afortunadamente, teníamos nuestras familias que, pues, nos han dado la mano. Y, bueno, comenzamos a hacer diferentes tipos de cosas de trabajo en el área, por ejemplo, de seguros. Y a raíz del año pasado, como yo soy comercial, trabajo muchos años en Venezuela, en una empresa, no sé si puedo nombrar. Sí, claro. Trabajé en Agenda SLEC durante muchísimos, durante muchos años. Y, bueno, aprendí los procesos. De ahí viene la idea. Correcto, correcto. De ahí viene la idea. Y, pues, dije, nada, yo tengo que hacer algo aquí en España que, pues, que se destaque, que sea diferente, porque hay mucha gente haciendo cosas bien bellísimas, increíbles, de verdad. Que, bueno, que son una inspiración día a día. Y, pues, mira, yo dije, bueno, tengo que hacer algo distinto que pueda colar y tal. Y se nos ocurrió, porque, bueno, conozco los procesos de la parte de Agenda, Planner y todo esto. Pero una cosa es conocer los procesos y otra cosa es aprenderlo. Trabajé en Agenda SLEC, exactamente. Y, bueno, dije, bueno, lo voy a hacer. Comencé a trabajar en esto con la ayuda de mi esposo, que es, bueno, mi compañero, mi mano derecha, el que siempre está apoyándome en todas estas cosas que estoy haciendo. Y, bueno, aprendí a hacer las agendas. Entonces comencé a comercializarlas y tal. Y después, bueno, se nos ocurrió, bueno, ¿y qué tal si sacamos una agenda venezuela? Para el mercado venezolano que está acá en España. Que, a ver, somos muchísimos. Que ha sido mucho en los últimos años. Sí, exactamente. Entonces, la comunidad es bastante grande, bastante amplia. Y, bueno, yo dije, pues, mira, me gustaría que la portada la hiciera una persona que sea venezolana. Un chico que, una persona que, bueno, que pinte bien. Y, bueno, total que me puse a buscar en Instagram y conseguí a Boris. A Boris. Conseguí a Boris. Su trabajo espectacular. No, 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 no es espectacular. Miren esto. Esto es parte del trabajo hiperrealista que hace Boris, que muestra a través de su cuenta en Instagram. Es espectacular. ¿Verdad? Increíble, ¿no? Exactamente. Gracias, gracias, gracias. Yo quedé enamorada de eso. Yo quedé enamorada de eso. Y, bueno, más que todo, justamente el hecho de contactarte es porque yo quería destacar y quiero destacar el trabajo de Boris, el gran trabajo que hace él. Porque, pues mira, además hizo mi trabajo, lo hizo sin ningún costo, cabe destacar, lo hizo a don Oren, por así decirlo. Y de verdad que para mí esto es un regalo para él. O sea, más que para mí, para él. Y, bueno, quería destacar, les voy a mostrar la portada de la Agenda Venezuela que vamos a lanzar próximamente acá. Esta es hecha por mí, a mano, porque la imprenta está haciendo el resto de la agenda. Pero esta, a ver, si la pueden ver por acá. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Esta es la portada que estoy. Boris, cuéntame tú, o sea, este trabajo, wow, esto, esto dedica, exige mucho tiempo, ¿no? Sí. Mucha dedicación, Boris. Paciencia. Paciencia, paciencia. Y además lograr hacer arte hiperrealista, busca sobre todo muchos detalles, ¿no? ¿Qué tiempo tienes haciendo esto, Boris? Bueno, este, todo comenzó, toda mi vida he pintado. Toda mi vida he pintado, pero nunca terminé de desarrollar el don, ya que después que me gradué de bachillerato, lo que hice fue irme a la Escuela Técnica Militar de Comunicaciones Electrónicas, y me fui por esa vía militar. Tuve mi proceso, mi vida militar, me gradué, y sucedió un problema, este, contra el gobierno, obviamente. Eso fue en el 2012, y duré casi cinco años de mi vida preso en Ramo Verde. Wow. Y estando allí dentro fue que desarrollé por completo el don, o sea, fue mi catarsis. Imagínate. Ahí fue adentro fue donde exploté ese don, y poco a poco seguí hacia adelante, y me encaminé simplemente a hacer arte, en pintar. Oye, imagínate, o sea que nació en el encierro, digámoslo así, Boris. Sí, literal. Wow. Y yo una vez estando, pues ya que saliste del lugar, me imagino que dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto, ¿no? Exactamente. Vi en Bogotá como cinco meses, allá pinté cerca de la Plaza Bolívar, pintando en la calle, y hasta que pude llegar de aquí, logré, gracias a unos compañeros, a unos amigos, llegué aquí a Estados Unidos hace un año y seis meses aproximadamente, y aquí me he dedicado últimamente a pintar. Y pintar, y pintar, y pintar. Y pintar. ¿Y cómo te llegó, en todo caso, esta solicitud que te hizo Sara? ¿Cuándo te llegó, mejor dicho, qué hiciste al respecto? No, no, me tomó de sorpresa porque ya yo he hecho varios collages de imágenes de Venezuela con respecto a los estados, de varios cuadros de Venezuela, y bueno, yo cuando vi eso, yo dije, voy a aprovechar esta oportunidad de apoyarla a ella y de que ella me apoye a mí mutuamente, era así, recíproco, mutuamente todo, salió bien, gracias a Dios, y ella me envió todo lo que más o menos ella quería que tratara de plasmar en esa portada. Y bueno, poco a poco comencé a pintar y fue fluyendo todo naturalmente, porque en realidad es un don, soy autodidacta, y bueno, excelente, gracias a Dios. No, no, y qué bien, qué bien, porque al final, bueno, estás plasmando tu arte, combinado justamente con lo que quieres también reflejar de tu patria, ¿no?, de tu país. Sara, quedaste contenta, me imagino, con esa portada. Muy contenta, muy contenta y agradecidísima, agradecidísima, bueno, por su trabajo, y pues además ahora con más razón todavía, porque pues, no sé, yo creo que uno, para eso estamos nosotros, tenemos que unirnos como venezolanos, y de verdad darle valor al trabajo que hacemos muchísimo fuera de nuestra frontera, y además resaltar el trabajo de personas como Boris, que tienen un talento natural, y bueno, estoy feliz, o sea, de verdad, y a ti, Sergio, por esta oportunidad que nos estás brindando para que la gente conozca. No, gracias, gracias, pero has dicho algo clave, y es que creo que es una de las cosas más importantes, es el hecho de que puedan unirse esfuerzos entre con nacionales, entre ciudadanos del mismo país, en este caso de nosotros, los venezolanos, para lograr un, tener un objetivo común y lograr esto que han hecho. Puedes mostrarme nuevamente lo que es la agenda, por favor, Sara, porque hay gente que se está conectando y dice que no ha logrado verla. Y en esta agenda, pues, allí dejar plasmado el trabajo de Boris, un trabajo que combina lo que está haciendo Sara, que viene justamente de esta área, para que todos los que puedan, de alguna forma, pues, también adquieran esta agenda, y bueno, y puedan usarla, que es lo más importante. Boris, te preguntan, ¿por qué no cobraste? Porque en realidad es amor al arte, es lo que amo hacer, pintar, lo amo. Y eso me desespera la mente, me relaja, amo pintar. Sí, y, a ver, no sé, yo creo que, como tú dices, el amor al arte, porque es que a veces es muy mal pagado el arte, ¿no? Algunas veces no es lo rentable, lo suficientemente rentable como para vivir de ello. Pero hoy día, te pregunto, ¿vives del arte, Boris? Ahí vamos, poco a poco, sí. Poquito a poco. No, y este tipo de acciones, seguramente te dan otro tipo de satisfacciones. Quizás no en lo monetario inmediatamente, pero a la larga la vas a ver, ¿no? Dios me odiante, poco a poco. A ver, creo que sí. Exactamente. Sara, ¿no crees tú que es así? Por supuesto, yo creo que sí. Sí, no. Claro que sí. Y creo también que, pues, esto es una ventana que se le está presentando a él para que todas las personas se sumen, lo sigan en sus redes sociales y vean el gran trabajo que realiza. De verdad, es un venezolano más que está tratando de luchar y salir adelante fuera de nuestras fronteras. Así que creo que, pues, mire, los invito a que lo sigan. Y él fue conmigo muy generoso y se lo agradezco de todo mi corazón. Y, pues, mira, pues, sí. Estoy de acuerdo. Empiezan a preguntar, ¿dónde conseguimos la agenda? ¿A partir de cuándo conseguimos la agenda? ¿Qué puedes decirnos, Sara, al respecto? A ver, lo que pasa es que este es nuestro primer hijo. Ok. Entonces, la agenda se va a vender, perdón, solamente por ahora al mercado español. ¿Vale? Estamos iniciando esta primera edición. Y, bueno, acá en España se va a vender. Vamos a ver si la podemos colocar a través de... Amazon, tal vez. Amazon, gracias. A través de Amazon. Y, pues, sí, se puede hacer. No estamos todavía muy seguros, pero, bueno, vamos a intentarlo. Y, bueno, ya para las próximas ediciones, que estoy segura que van a venir, pues, entonces, sí. Sí será. Y, bueno, vamos a estar también en una feria a partir del primero de noviembre, que es la Feria de la Chinita. Ahí vamos a estar presentes también. Aprovecho para... En España, sí. Acá en Madrid. Ok. Ok, ok. Bueno. Chicos, les deseo todo el éxito del mundo. Gracias por permitirme conversar con ustedes. Boris, en tu caso, bueno, hay gente que esté interesada en tu trabajo. Me imagino que pueden contactarlo directamente a él. Su cuenta de Instagram, ahí la tienen, es arroba Boris Jesús, con G y piso. Y la cuenta de sala de las agendas, arroba P. Bueno, ¿cómo lo pronuncias tú? Es magique. Gracias por ser venezolanos, formar parte de esos venezolanos hechos para adelante. Mucho éxito y mil bendiciones. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias para ti también. Muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias.